En el tiempo de antes, llovía y también había veranos supremamente duros y llovía, pero los soles no calentaban como hoy, que ya a las 9 de la mañana uno no aguanta el sol, ya la gente no está trabajando todo el día completo porque no aguantan el sol, mucha gente se enferma por el sol muy caliente. Había las aguas por allá, no como ahora, que ya ahora las aguas son retiradas, si las canales plan Triángulo Sur del Tolima no ponen el agua, pues las quebradas están secas y así, y en ese tiempo no. Había verano y las aguas se atrozaban las quebradas, pero quedaba muy buena agua depositada. Entonces para mí sí, siento que esto ha cambiado, claro.